En la madrugada del 6 de noviembre se pudieron ver auroras y otro fenómeno muy raro sobre los cielos de regiones de Europa donde no es normal ver estas cosas. Se llegaron a ver auroras rojizas sobre Cáceres en Extremadura España y también se vieron en Italia y Francia. Las auroras son uno de los efectos que ocasionan las tormentas geomagnéticas o tormentas solares y durante el fin de semana pasado la Tierra sufrió una tormenta fuerte de nivel G3 en una escala que llega hasta el G5. El origen de la tormenta solar se encuentra en la actividad solar y en concreto en esta eyección de masa coronal que sucedió el 3 de noviembre debido a una compleja erupción de filamentos magnéticos solares. Las imágenes fueron tomadas por el Observatorio Espacial SOHO de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Las eyecciones de masa coronal son nubes de plasma expulsadas por el Sol que después de un viaje de varios días atravesando los casi 150 millones de kilómetros que separan la Tierra del Sol pueden terminar golpeando nuestro campo magnético protector originando las tormentas solares, auroras y otros fenómenos extraños como este STIVE, siglas en inglés de Fuerte Mejora de Velocidad Térmica. El fenómeno es extraño de explicar, pero no demasiado raro. Se producen varios al año y hay fotos de ellos, como este STIVE captado el 5 de noviembre sobre el Reino Unido. Parece una aurora, pero no lo es y os garantizo que no os gustaría tocarlo, porque lo que vemos es un chorro o río de gas muy caliente, a unos 3000 grados Celsius, que fluye a través del campo magnético terrestre a velocidades superiores a los 21.600 kilómetros por hora. Este chorro canaliza la energía ocasionada por una tormenta solar. Y lo de extraño es porque aún no ha sido investigado suficientemente y no hay una descripción científica del fenómeno. Esta noche del 7 de noviembre también tendremos oportunidad de ver auroras en América del Norte y Europa, ya que todavía existe una alerta de tormenta geomagnética G2. Quizás podamos ver un STIVE o puede que algún fenómeno aún más raro por descubrir. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.